Mmm. Mmm. Te quedó riquísimo este molé de claras, ma. Ay, qué bueno, amor. Oye, ¿qué tienes planeado para hoy, eh? Uy, ma, estoy full. Entré en la universidad, el gym y el modelaje. De hecho, hoy tengo que ir a la agencia. Espero que todas esas actividades sean después de clase, porque tu mamá y yo queremos un título universitario y maestría y doctorado y todo lo que viene. A ver, pa, no te preocupes. Te prometo que por nada voy a dejar de estudiar. Y sí, me encanta el modelaje, pero también me gusta mucho mi carrera de medios digitales. Así es que déjenme me apura a comer, porque ya me tengo que ir. Corre, corre, corre. ¿Cómo te fue? Muy bien. ¿Por? Ay, vi muchísimas cosas. A ver si saliendo de la agencia nos da chance de ir al gym. Ya ves que Bruno nos entretiene un buen. Ay, pues aunque sea un ratito, tenemos que ir. Amor, ¿no te importa si nos vemos media hora más tarde? No, para nada. Entiendo que te cuidas para seguir siendo la chava más guapa. Ay, ya van a empezar con sus cursilerías. ¿Qué quieres? Tenemos que aprovechar cualquier oportunidad para demostrarnos nuestro amor. No te pongas celosa, ¿eh? De seguro pronto encontrarás un chavo que también te dé tus besitos. Pues ojalá sea un chavo tan guapo como tú. Karen es muy afortunada de ser tu novio. Pues quién sabe. Eres muy guapa. Yo creo que algún día vas a tener esa suerte. Obviamente ya saben que ya las tengo contempladas ambas para la semana de la moda naciente el mes que entra. Ya verás que no vamos a fallarte. Yo sé que no. Así que por favor deben de cuidar muy bien ese cuerpecito que yo sé que deben de tenerlo perfecto. Te prometo que no dejaremos la dieta y no fallaremos al gym. Por nada dejaremos pasar esta gran oportunidad. Por nada, por nada. De verdad que ese día vamos a estar perfectas. Yo lo sé. Ay, ¿qué pasa? Gracias a un estudio de biodegradabilidad se comprobó que una caja única de cerillos tarda 140 días en biodegradarse. Y un encendedor alrededor de 140 años. Es muchísimo tiempo y daño para nuestro planeta, ¿no creen? Por eso es indispensable tener una concientización ambiental y cultural sobre el uso de los fósforos. Usemos cerillos, es la mejor opción. Les vamos a regalar una cajita de cerillos clásicos de la fe para que inicien el cambio hoy. Muy bien, Karen y Bianca. Bueno, y para seguir con el cuidado del planeta y del medio ambiente, el proyecto final del Parcial es hacer un video en un lugar público para concientizar a la población sobre la importancia de no tirar basura en la calle. No inventes. ¿Qué flojera? Pues van a tener que sacudirse la flojera. Porque ese video va a valer el 50% de la calificación en el proyecto final. Y les aconsejo que le echen ganas. El video no solamente tiene que incluir la importancia de no tirar basura en la calle. También tienen que mencionar que es vital aprender a reciclar basura y la manera correcta de hacerlo. ¿Cuánto tiempo más tenemos que hacer esto? No sean desesperados. Ya solo un par de tomas más. Así es que sigamos. Está bien. Pero tú vas a editar todo. A ver, ya les dije que sí. Lo importante es que hagamos un buen trabajo. Así es que manos a la obra. ¿Ahora qué? No sé. No es nada. Algo me picó. Sigamos. Por favor, pueden sonreír. Una sonrisita. Que se vean felices. Bueno, chicos. Eso es todo. Muchas gracias. Y nos vemos mañana. Al menos valió la pena ir a recoger la basura del parque. Se acabó en la calificación más alta en el video. Tenemos que reconocer que Karen fue la que más trabajó de los tres. Fue la que tuvo la idea, nos grabó y editó el video. ¿Qué tienes? ¿Estás bien? Me siento muy mal. Me duele mucho la cabeza. No sé, yo creo que me voy a enfermar de gripa. Pues, tienes que recuperarte porque en 15 días es la semana de la moda naciente. Ay, ya ni me digas. Yo creo que para esos días voy a estar mejor. Además, muchos diseñadores van a ir. Y si alguno me escoge, podría modelar alguna de sus prendas y mi carrera como modelo podría despuntar. Qué bueno que lo tienes presente. Porque tienes que modelar en ese desfile estés enferma o no. Te traje un antigripal, mi amor. Vas a ver que con esto te vas a sentir mejor. Gracias, ma. Me extraña que te hayas enfermado. No está haciendo frío. Ay, seguro es por los nervios del desfile. Ya cada vez falta menos. Ay, ya. Ah, entonces lo que tú necesitas son apapachos, ¿verdad? Te voy a apapachar mucho para que te recuperes pronto, mi vida. Entonces me voy a enfermar más seguido. Ay, no. No, eso sí. Ay, no te voy a contagiar. Ay, no. Esperemos que no, pero yo te apapacho. Ahora que te has cuidado más y has mejorado tu rutina en el gym, más chavos volteen a verte. Ay, no me digas que a estas alturas te vas a poner celoso. Claro que no. Al contrario. Me gusta que vean que tengo una chava tan guapa como tú. Y a mí no me vas a decir nada. Yo también me he esforzado para estar perfecta para el desfile. No, claro que también está súper bien. Si Karen no fuera mi novia, ten por seguro que andaría contigo. Oye. No te enojes. Solo le estoy diciendo un cumplido a tu amiga para que se sienta bien. Solo eso. ¿Y esto? ¿Qué me está pasando? Ay, no, por favor. Es la noche del desfile. Me voy a tomar unos analgésicos y unos antiinflamatorios. No importa cómo le haga, pero tengo que estar lista para el desfile. A ver, tú, tú, cabello. Ok, bien. Collar. No, no me gusta ese collar. Cámbiaselo, por favor. ¿Sale? Ok. Va. Ok. A ver, chicas. Muy bien, qué guapas están ambas, ok. Miren, solamente les hace falta los zapatos que van con esos vestidos. Háselas, por favor. Gracias. Ajá. Están muy altos. Están muy altos. Y eso es que ya hemos usado los zapatos muertos antes. Están muy altos. ¡Cámbias! A ver, a ver, niña, 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 niña. ¿Qué estás haciendo? Yo no quiero esas ridiculezas en el desfile, ¿eh? Discúlpame, Bruno, pero no puedo usar estas zapatillas. Me duelen mucho las rodillas. A ver, niña, yo no soy para tonterías. Yo no le voy a quedar mal al diseñador solamente porque a ti te duelen las rodillas, ¿eh? Quítate el vestido y dáselo, Bianca. Bianca, vas a trabajar doble desfile, ¿eh? Y tú estás fuera de mi desfile y de mi agencia. Ya, 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 venga, venga, rápido, rápido. Ok. No es justo, ma. Me eché a perder una gran oportunidad porque me duele en las rodillas. ¿Estás segura que no te pegaste? ¿Dónde, ma? Pues, no sé, o en el gimnasio. Te has esforzado tanto que a lo mejor te lastimaste, hija. Donde hayas ido me duele mucho, pero más me duele que perdí esta gran oportunidad. Ey, ey, bueno, ya, mi amor, tienes que calmar. Ya habrán más modelajes y más desfiles y todas esas cosas. A mí lo que me preocupa es tu dolor. Así que lo mejor será que te llevemos al doctor para saber qué está pasando y dejemos de estar suponiendo. Tómate, te siento. Por los síntomas que me describe, lo más seguro es que Karen haya tenido una baja de defensas. Ay, pero ¿es normal que tenga tantos síntomas, doctor? Es que entre la gripa y el dolor, yo no veo a Karen nada bien. El estrés es el gran enemigo de nuestro cuerpo y su hija no ha dejado de estar estresada. Pero ¿cómo voy a estar tranquila, doctor? Si cada vez estoy peor. Ya verás que con reposo y unos antiinflamatorios que te voy a recetar, vas a mejorar. Solo a ti se te ocurre enfermarte la noche de la pasarela. No vas a tener otra oportunidad como esta. Créeme que es a mí a quien más le pesa no haber estado en el desfile de moda naciente. ¿Y ahora qué vas a hacer? Porque también me enteré que te echaron de la agencia de Bruno. En cuanto me sienta mejor, buscaré otra agencia. Pues espero que sea igual de prestigiosa que la de Bruno. Para que no termine siendo una más de las hemorroides. Pues no tendría nada de malo hacer ese tipo de comerciales. ¿Eres tonta o qué? No es lo mismo ser una modelo de marcas de prestigio que alguien que hace comerciales. Ya basta, Omar. Pensé que me ibas a apoyar y solo me estás regañando. Créeme que no me enfermé por gusto ni mucho menos lo planeé. Entiende que si te lo digo es porque quiero lo mejor para ti. No quiero que seas una modelo del montón. Abrázame. Es lo único que necesito. No puedo más. Cada vez me cuesta más trabajo hacer ejercicio. Yo antes era sana fuerte, ya no. ¿Qué me está pasando? Que cada vez me duele más el cuerpo. Me duele la espalda, el cuello. Es como si algo me estuviera comprimiendo y no me deja mover. No. Hola, Omar. ¿Qué pasa? Nunca te habían molestado mis besos. Eso era antes, pero ahora es diferente. Ve cómo estás. Omar. No, discúlpame, pero soy sincero. De ser la chava más guapa de la uni, en unos meses pasaste a ser la más fea porque... con eso que te está saliendo en la piel, parece que tienes lepra. Mira, te juro que ya me estoy tratando. Es más, vi en internet unas cremas y dicen que son buenísimas. Pues parece que no te están haciendo nada, ¿eh? Cada vez estás peor. Ya mejor no hablemos de esto y mejor vámonos al cinema, ¿sí? ¿Quieres ver alguna serie? Hay... hay unas que tengo ganas de ver. Disculpe, mamá, pero no tengo ganas de nada. Mi amor, es que no está bien que estés encerrada tanto tiempo en tu cuarto. Solo sales para ir a la universidad. Y ya no quiero ir. Si lo hago es porque tengo que terminar mi carrera. Karen, por favor, trata de animarte. ¿Cómo hacerlo si cada vez estoy peor? ¿Sabes lo que me dijo Omar hoy? Parezco leprosa con esto que me está saliendo. ¿Qué? No debió decirte nada. Eso fue muy grosero de su parte. Y no lo culpo porque tienes razón. Mira cómo estoy. Mira, lo que vamos a hacer es buscar una segunda opinión. Vamos a ir con otro médico que te dé el tratamiento adecuado y vas a ver que vas a volver a ser la misma de antes, mi amor. No, no tengo duda. Lo que su hija tiene se llama psoriasis. Por eso es que tiene escamada la piel. Pero a veces me pica o me duele. Así es. Es normal, es parte de la enfermedad. ¿Y se puede curar? Lamentablemente no. Pero sí se puede tratar. Se puede controlar con un tratamiento especial. ¿Y eso qué tiene que ver con el dolor de cuerpo y articulaciones? Pues, deduzco que es por lo tensa que has estado. Sé que no has vivido momentos cómodos, pero tienes que aprender a relajarte. No sé cómo, doctor. Yo quiero tener ánimo, pero no puedo. Cada vez me duele más el cuerpo. Me siento rígida. No tengo facilidad para moverme. Y luego con esto que me salió me tiene muy afectada. Ok, ok. No se preocupe. Haremos lo que nos diga doctor Manzanares. Vamos a seguir las indicaciones al pie de la letra para que mi hija se recupere. Bueno. Les recomiendo que, además del tratamiento que les voy a enviar, se alimente bien y que tenga una actitud positiva. No es fácil. Recuerda nunca dejar el ejercicio, por favor. Y pensamientos positivos. Doctor, pero no puedo hacer ejercicio. Por favor, pensamientos positivos. Escúchalo, mamá. Es que no puedo. Sigue las indicaciones simplemente. ¿Entendido? Este es el nuevo medicamento que mandó el doctor Manzanares. Espero que este sí me funcione porque el otro no me hizo nada. Tienes que cambiar de actitud, Karen. Tú escuchaste al doctor. Si no estás de mejor ánimo, no vas a lograr recuperarte. No es fácil, mamá. Cuando vives con dolor, no es fácil volver a sonreír. Ayer recibí la mejor noticia del mundo. Bruno me dijo que Milton Fajer quiera que sea su modelo principal para su nueva temporada. Felicidades. Te lo mereces. ¿Sí? ¿Qué hacen? ¿Cómo puedes besarte con mi novio si se supone que eres mi amiga? Por favor, tú y yo no somos amigas. Solo me juntaba contigo porque también te gusta el modelaje y nada más. ¿Y tú cómo pudiste traicionarme cuando más te necesito? Porque estoy harto. Soy mucho para ser tu novio. ¿Qué te pasa? ¿Por qué me hablas así? Pues porque ya no te aguanto. No quiero andar con una patas de palo y leprosa como tú. Los dos fueron muy crueles conmigo, mamá. No solo me traicionaron, también me dejaron en ridículo frente a toda la escuela. Ya no quiero regresar a clases. Todos se burlarán de mí y me dirán la patas de palo o leprosa. No, mi amor, no. Es que no puedes permitir que eso eche a perder tu futuro. Mientras menos caso les hagas, tus compañeros van a dejar de molestarte. Ay, mamá, me hablas como si fuera una niña de primaria. Pero es que tienes que ser paciente, hija. Acabas de empezar el tratamiento de la psoriasis. Tienes que esperar a que te haga efecto. Mi amor, sé, sé que no es fácil. Pero no te puedes dar por vencida, hija. No puedes. Qué bueno que por fin se graduó nuestra consentida. Así que muchas felicidades, licenciada. Gracias. ¿Estás segura que no quieres ir a tu fiesta de graduación? Sí, mamá. Estoy muy cansada. Además, no me llevo con nadie, así que no tiene caso. Mejor me voy a subir a descansar un rato. Ok. ¿Qué te pasa? No, no puedo. Este maldito dolor que no se me quita. Ya llevo dos años. Y por más que me han cambiado el tratamiento y me aumentaron la dosis, no logro mejorar. No, no, tranquila. A ver, te llevo a tu cuarto. No, no, yo puedo. Déjame ayudarte. No. Mi amor, ya ves, te estoy diciendo. A ver, mi amor, por favor. Apóyate en mí, por favor. A ver, a ver, apóyate en mí. Las dos manos. Déjame que te ayude, hija. Con cuidado. Tranquila, mi amor, con calma. No, 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 no. No, 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 no. Tranquila, mi amor, con calma. No, 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 no. Gracias por ver el video.